Bueno, todas las peticiones de informes que presenta o que solicita la bancada del movimiento del socialismo son respondidas a tiempo y dentro de los plazos correspondientes. La compra del carro bombero es una compra que está en proceso, que ya se ha indicado también cuál es el proceso que se ha realizado y se está a la espera de la entrega del carro bombero. No es algo que lo estamos comprando aquí ni se tiene que realizar aquí. Y muy pronto la ciudadanía, el departamento de Santa Cruz, va a tener su carro bombero. Es la misma denuncia que hizo ayer el diputado Rolando Cuellar. Entonces, este tipo, pues no, que solamente sabe buscar prensa, decirle al señor Rolando Cuellar, ¿por qué él, a ver, yo no lo he visto tan preocupado por preguntar qué ha pasado con las ambulancias de Potosí? Yo no sé por qué él no hace una petición de informe pidiendo al alcalde Johnny Fernández, pidiendo de las computadoras obsoletas que le ha comprado al gobierno. ¿Por qué él no hace una petición de informe para saber por qué en los hospitales municipales no hay medicamento cuando la gente se está muriendo en los hospitales? Búsquese trabajo, trabaje de verdad y deje de estar buscando prensa solamente porque usted es diputado, usted es un diputado que tiene que trabajar por el pueblo y no solamente haciendo show político, señor Rolando Cuellar.